25, 30 años atrás, pues yo era uno de los que también deforestaba y pues ahora me animé también a trabajarlo. ¿Por qué? Para volver a tenerlo como antes. No solamente es importante hablar de adaptación al cambio climático, es importante que nos apropiemos del tema. Es un enfoque que se llama adaptación basada en ecosistemas. Consiste en la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas y de sus servicios ambientales para ayudar a la gente a adaptarse al cambio climático. Este proyecto fue posible gracias a una donación del Fondo Global para el Medio Ambiente, lo cual nos dio la oportunidad en el INEC de diseñar y de implementar medidas de adaptación al cambio climático. Conservar los ecosistemas que nos están de alguna manera amortiguando el impacto del cambio climático. Esa idea de adaptación basada en cemento, en la cual solamente las represas, los grandes muros nos van a permitir hacer frente a los impactos del cambio climático, pues creo que ya quedó atrás. Los humedales costeros son ecosistemas muy importantes en nuestro país. Protegen a las comunidades contra huracanes, inundaciones. Adaptarnos al cambio climático hoy es vital porque muchos de esos impactos no vamos a poder detenerlos. Es un fenómeno que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, se está intensificando. Y es el mayor desafío que enfrenta la humanidad. Con este proyecto nos ha quedado muy claro que la adaptación al cambio climático es un reto y que es responsabilidad de todos. Y al 2035 una buena parte de esos territorios son susceptibles a estar inundados. Reducir su vulnerabilidad ahora con más capacidades para adaptarse al futuro. Es una gran oportunidad de repensar todo lo que estamos haciendo. Es importante que las comunidades estén preparadas. de que la adaptación es para la gente y se hace con la gente. No existe adaptación al cambio climático sin la participación activa de las comunidades. Creo que estamos contribuyendo a que nuestras comunidades vivan dignamente. Entre los aprendizajes más importantes de este proyecto está el escuchar a la gente. Comunidades en acción significa comunidades actuando, apropiándose de las medidas de adaptación, que toman decisiones y se preparan activamente. Es fundamental que la gente participe en la decisión de esas acciones y en la preservación de esas acciones. No puede ser una actividad ni asistencial ni temporal. Tiene que ser transformacional y tiene que ser asumida. Más que nada te enseñan a cómo hacerla y ahí para adelante pues ya va uno trabajando tal y como ellos dicen. Es un proceso de retroalimentación muy muy rico. Permitirles que tengan voz en todo lo que significaba la construcción de las medidas de adaptación. Ha sido un gran aprendizaje y una gran oportunidad para el INEC. Se desarrolló en tres humedales altamente vulnerables del país. Uno ubicado en Veracruz, en la Laguna de Alvarado. Otro en Tabasco, en el Sistema Lagunar Calma, en Pajona y en el Humedal de Punta Allen, en Quintana Roo. Otro en Tabasco, en el Sistema Lagunar Calma, en el Sistema Lagunar Calma, en el Sistema Lagunar Calma. El primer ordenamiento que se está llevando a cabo en el país con un enfoque de cambio climático. En donde junto con la gente se definen las aptitudes del territorio. Es decir, dónde podemos hacer agricultura, dónde es más adecuada la ganadería, dónde puede haber crecimiento urbano y dónde tenemos que conservar los ecosistemas. Soy Gustavo y vengo para poderles enseñar cómo hacer una chinampa. La verdad es pura madera seca, no se utiliza madera verde. Se va cuadrando la madera, encimando una de otra y se va sujetando con pita rápida. Crece más bonito, más rápido. Construimos alrededor de 5.600 chinampas. Estamos hablando de más de 20.000 plantas sembradas. Desasolvamos 3.000 metros lineales de canales que estaban perdidos. Ayudamos a volver a reforestar todos los campos que nos dan para trabajar. Podemos encontrar formas de aprovechamiento y de conservación a la vez. Abrirle a la gente las opciones y las alternativas productivas. Pues aquí estamos en la UMA del Ejido Altarachi. De esos 7.500 individuos que tenemos por hectárea, vamos a tratar de aprovechar un 10%. Este es rojo, este es negro y este es blanco. Estas raíces son las que tienen nutrientes para los peces. Si te das cuenta, ahí enfrente ya hay mucha planta nueva. Con el trabajo responsable que estamos realizando, nuestros manglares no están en peligro de extinción. Al contrario, están en reproducción. Con una potabilizadora, pues sabemos que ya cuando menos tenemos agua en nuestra comunidad. Captar el agua de lluvia, aprovecharla. Pues era una alegría inmensa para ellos saber que podían contar con agua. Nosotros venimos aquí a regar las plantas. Hay más agua, venden garrafones para beber. Ya no hay que agarrar de la manguera. El componente de género ha hecho que las mujeres se posicionen de otra manera, se vean a sí mismas como agentes de cambio y que pueden hacer algo. A veces los hombres decían, ustedes son mujeres y no pueden, pero también podemos, así como pueden ellos, podemos nosotros también. Convivíamos, reíamos, batíamos lodo. Nos servía como de juguete, pero ahí vemos ahorita. Convivimos bastante y fue muy bonito. Estamos saliendo adelante gracias a ellos y no vamos a dejar de caer este gran proyecto. Que sí nos da tristeza porque es un cierre ya de nuestro proyecto. Se lleva todo nuestro cariño, todo nuestro amor y que dejan aquí como un arbolito sembrado. Bienvenido a los palafiltros. La brisa del mingo. Somos más fuertes. La gente quedó convencida, contenta, sintiéndose partícipe de un proceso. Creo que sí logramos hacerlo. Que sí se entiende, sí hay, digamos, interés en que esto siga adelante. La gente se siente muy orgullosa de lo que ha aprendido. Nos sembró esperanzas de que sí se pueden realizar las cosas. Son proyectos que se pueden ir compartiendo con otras comunidades. Ellos van a ser un ejemplo para otras comunidades para poder tratar de replicar y ampliar estas experiencias. De aquí en adelante es así como tenemos que trabajar. De manera interinstitucional y con la participación de todos por igual. En estas comunidades ya difícilmente irían para atrás los conocimientos y la capacidad que adquirieron. Yo creo que vamos a poder aplicar en lo que sería un próximo proyecto a nivel nacional. Con este proyecto, México y el INEC están avanzando en el cumplimiento de metas tanto nacionales como internacionales sobre adaptación al cambio climático. Poder ver que sí se puede, que podemos cambiar las cosas desde ahorita con miras a futuro. Y pues ahorita estamos a tiempo nosotros. No podemos con todo, pero la zona de nosotros podemos arreglarla. Me quedo con un profundo interés de las comunidades por cambiar. Por tener un futuro mejor. Con muchos deseos de seguir adelante. Y si fuera necesario volverlos a hacer, volveré a participar. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!